Margarita Naturalmente Pues septiembre se va, se va, ya se está terminando Margarita querida, qué gusto me da estar contigo en esta tu sección que te has ganado a fuerza de empeño, de información fidedigna, de lo que realmente es el naturismo y la nutrición, cuánto te quiero, bienvenida al programa. Muchas gracias Janet, y quien lo dijera que ya se llegó el día de decirte nuevamente feliz cumpleaños, ya sé que es mañana, pero pues a mí me toca adelantarme y felicitarte con todo mi cariño Janet, que este nuevo año que estás por empezar sea como todos los anteriores y mucho más, un año lleno de salud, de bendiciones, de amor, te abrazo, te quiero, te mando el cariño de todos los que te queremos desde este lado del tú estás allá, yo estoy acá y acá conmigo muchos más que te deseamos todo lo mejor, te queremos, Dios te bendice, muchas felicidades. Gracias hermanita linda, de verdad, y te digo de corazón, y lo platicaba hace unos días con Gaby Vargas, me dice, oye Janet, pues qué tomas, le dije, Margarita, naturalmente, y tú sabes que es la verdad, si yo me siento como me siento, si yo, mis articulaciones hasta hoy están bien, si me siento bien todos los días, le doy gracias a Dios y a tus productos, Margarita, te lo digo de corazón, gracias siempre. Qué linda, lo agradezco que seas testimonio, porque yo no me canso de repetir lo mismo, de agradecer, tener estas fórmulas, pues que no son mías, son las fórmulas de la naturaleza que a mí me han guiado a diseñar, a poder tener los medios correctos, los laboratorios adecuados para que esto se produzca y esté a la disposición de todos, muy agradecida, y qué bueno que lo mencionas y que también das testimonio de ello. Claro, Margarita, y es que claro, los tratamientos, ¿qué se necesita para que un tratamiento sea efectivo? Fíjate, justo es lo que me encantaría hacer énfasis hoy en esto, ¿qué se necesita para que usted con cualquier problema de salud y quiere trabajar a través de las terapias naturales, ¿qué puntos son los básicos que no debe perder para poder obtener excelentes resultados? Número uno, Janet, como siempre lo hemos dicho y nunca nos cansaremos de decirlo, número uno es la nutrición saludable. Mientras usted no aprenda a comer correctamente, no va a haber salud, así de sencillo es. ¿Los alimentos son nuestra medicina o son nuestro veneno? Esa es la ley de la naturaleza, así que, ¿cómo saber que lo que come es saludable? Porque usted tiene salud. Si no se siente bien, si está lleno de enfermedades, si todo le duele, si cada vez su lista de achaques y de problemas de salud crece, es que no está sabiendo comer. Y comer, claro que hablo de la comida física, pero pues en otro tema será hablar de la mental y de la emocional, pero hoy hablamos de la física. Y en mi experiencia de tantos años, y desde que yo empecé a participar contigo, Janet, hace ya tantos años, he hablado de la alimentación vegetariana. Y hoy, cuarenta y tantos años después, cada día la ciencia lo confirma más, que entre más estemos en el mundo vegetariano, más saludable. De acuerdo. Y el segundo punto es el empleo correcto de la herbolaria. Oye, Margarita, yo decía al principio de la sección, se acaba septiembre, pero empieza octubre, y octubre es el mes de la salud femenina. Tú has armado, y quisiera que ya empezáramos a dar avances de lo que viviremos en promociones con Margarita, naturalmente, a partir del día primero de octubre. Efectivamente, nosotros todos los años apoyamos la salud de la mujer dando información que de verdad vaya a la raíz de los problemas y que de verdad nos ayude a superar y sobre todo a prevenir. Entonces, hemos elegido 12 productos de nutrición y de herbolaria especialmente enfocados en la salud de la mujer para prevenir enfermedades, especialmente el cáncer, para ayudar en el proceso cuando están sufriendo este problema de salud tan serio que, por supuesto, hay que abarcar muchos aspectos del tratamiento. Pero estos 12 productos que hemos elegido van a estar en una promoción muy especial a partir del próximo martes, primero de octubre, y durante todo el mes. Rápidamente les digo, angélica compuesta, la crema de camote silvestre, beta zinc, super C natural, linaza de Canadá, la curcumina plus, la fórmula de minerales, el jengibre orgánico, la semilla de uva, la moringa orgánica, el cloruro de magnesio, ya sea en cristales o en aceite, que cada uno tiene una función diferente. Así que toda esta selección de productos durante todo el mes de octubre, 15% de descuento. Pero otra cosa muy importante, si usted llama para hacer un pedido, si usted visita en cualquier momento cualquiera de nuestros centros naturistas, pida que le den el folleto de la dieta depurativa. Aprovechen, entren a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com, ahí toda la información de lo que debes saber de la promoción y toda la lista de productos para que tú elijas lo que necesites y empieces a pedirlo. Entonces, esta que es una campaña de salud y una promoción especial durante todo el mes de octubre, no te la puedes perder. Recuerda, si tú pides los productos a través de la página o desde los teléfonos que te voy a mencionar, Margarita naturalmente los manda hasta tu casa, sea que vivas en cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana, bueno, en cualquier parte del mundo. Hasta ahí llegan los productos de Margarita y no olvides sus libros. Revisa cuáles títulos todavía no tienes, porque tener la biblioteca completa de lo escrito por Margarita Chávez Martínez, mi querida Margarita, es tenerla a ella cerquita para que le preguntes a la hora que quieras lo que necesites. Así que pide también junto con los productos sus libros. Y recuerda que también por teléfono te pueden atender en el 800-831-1425. Si te quieres sumar a la Fuerza de Ventas de Productos Margarita, naturalmente, ahí te dan toda la información. Hazlo, pon tu negocio adicional, empieza a hacerlo ahora mismo. 800-831-1425 para la Ciudad de México, 5555-14-1785, 5555-14-1785, y 5555-25-8741, 5555-25-8741. Y todavía más fácil el WhatsApp para que escribas la duda, el comentario, para que solicites productos al 777-142-9984. 777-142-9984. Y ven a los centros naturistas de Margarita que tiene tantos servicios. Abren de lunes a domingo, por ejemplo, en Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña. Teléfono 5517-4185-93. Centro naturista Margarita, naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista. Teléfono 5591-30-6247. Centro naturista Margarita, naturalmente, en la Colonia Roma, Avenida Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes. Te doy el teléfono 5552-08-3378. Centro naturista Margarita, naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que estén insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales, 5555-11-6499. Mira, ahí puedes ir a tus consultas de herbolaria y nutrición, en donde siempre te van a atender los expertos de Margarita. Pueden ser presenciales o a distancia. Por otro lado, tenemos biomagnetismo, acupuntura, constelaciones familiares. ¿Qué te digo de la variedad? En masajes, para que tomes lo que más necesites. Y luego tenemos los tratamientos faciales, los tratamientos corporales. Y no me canso de decirle a la reina de las terapias, hidroterapia de colon, Margarita. Porque una limpieza profunda del colon, precisamente, no lo estoy incluyendo en nuestros tres pasos que hoy les digo, pero hacer esa limpieza profunda del colon es la antesala de la salud. Ahí se empieza a renovar todo, a fraguar la salud y la vida en un colon limpio. Realice esa terapia y se va a sorprender de los cambios benéficos en su organismo. De acuerdo. En Guadalajara, la tierra de Margarita, también hay un lugar en donde puedes ir a surtirte de los productos Margarita Naturalmente. ¿En dónde es? En el Mercado Corona. Cuando usted está en la planta baja, subiendo por la escalera de concreto, ahí del lado izquierdo nos va a encontrar. Teléfono 33 36 14 29 12. Y les recuerdo que en la Ciudad de México nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, en la colonia San José Insurgentes. Estaba yo comentándoles de la herbolaria, que es tan importante para ayudar al organismo en el proceso de depuración, desintoxicación. Y recuerde que nuestro cuerpo está en continua autorrenovación. La herbolaria, por eso juega un rol importantísimo. Y hay herbolaria para cada problema de salud. En cada caso hay que elegir la indicada. Si usted no sabe cómo, ahí están nuestros libros de la salud como Camino, el de complementos alimenticios, pero si no, nuestros expertos que le van a orientar. Y el tercer punto, igual de importante, los complementos alimenticios. En mis muchos años de trabajo como nutrióloga me he dado cuenta que muchas situaciones de salud que parecen enfermedades no son enfermedades, sino deficiencia de nutrimentos. Y los síntomas parecería que la persona tiene, está enferma del hígado, está enferma. No, a veces es solamente falta de ciertos nutrimentos que la alimentación, por desgracia, en estos días ya no es completa, ya no es bien planeada. Muchas veces las frutas, verduras mismas ya no vienen con todos los nutrimentos con las que antes disponían y entonces vamos teniendo esas deficiencias que se pueden acumular de gran manera y causar mucho desequilibrio. Entonces, nutrición saludable, el empleo de la herbolaria correctamente y los complementos alimenticios adecuados. Y con eso damos pasos seguros en el camino a la salud. Gracias, Margarita. Cuídense mucho y mucha salud para todos y muy feliz cumpleaños, Janet, querida. Gracias, mi hermanita linda. Margarita, naturalmente. Continuamos después de un corte. Margarita, naturalmente.